Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El Señor esté con ustedes. En Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, No teman, les traigo una buena noticia, que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, de buena voluntad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos, queridos hermanos, para compartir la reflexión de esta noche santa, de este día santo, de la Navidad, el nacimiento del Salvador. Comenzamos a vivir este tiempo de alegría, recordando y viviendo el nacimiento de Jesús, el Salvador. De este hecho importante para la fe, para la historia de la humanidad, para el cristianismo. Este hecho que cambió el rumbo de la historia, que dividió la historia en dos, el nacimiento de Jesús, el Salvador, como hecho histórico. Pero más aún para nosotros, como el momento especial del llamado a vivir la luz de Jesús, la luz del Señor. Es el tiempo del encuentro de Dios con la humanidad. Dios ha querido restaurar esta relación que se había perdido por la actitud, el pecado del hombre, de la mujer, que se había alejado de Dios. Y este ha querido, nuestro Dios, ha querido acercarse de una manera muy singular y especial, con la presencia de su Hijo Jesucristo. Se ha hecho uno de nosotros para estar en medio de nosotros. Acá en el altar de Radio Natividad tenemos esta hermosa imagen, además de las del pesebre, la Sagrada Familia, que vamos a celebrar el próximo domingo. La imagen de María, la imagen de José, la imagen del niño Dios, del Salvador. Pero además esta imagen que nos recuerda la estrella de Belén, el lugar donde nació Jesús. Por eso, este lugar donde nos encontramos hace referencia especial a Belén, a Jerusalén, a la Tierra Santa, donde ha nacido el Salvador. Y encontrarse con este lugar, como lo hemos experimentado en algunas ocasiones con los peregrinos de Radio Natividad y de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, es percibir la misericordia de Dios. Es en un lugar especial, pero un lugar que pudiera ser también este, donde estamos nosotros. Y por eso esta imagen está acá presente en la capilla, en la Casa de Oración. Porque nos recuerda que Dios se ha manifestado a la humanidad desde Belén para todo el mundo. Y la Casa de Oración se convierte también en ese lugar para mostrarnos, ese lugar para recordarnos, ese lugar de Belén, de Tierra Santa. También donde Jesús, como dice el Evangelio, envuelto en pañales y colocado en un pesebre, se convierte en la gran señal de la salvación para la humanidad. Ahora, no se ha quedado este hecho en Belén, sino que ha sido para todos nosotros y lo podemos recordar. Y con también los múltiples elementos, simbología que tenemos en la Casa de Oración, vivimos de manera particular ese encuentro con Dios. Y vivimos, más o menos especial, en el agradecimiento, sabiendo que Dios es el que ha tenido la iniciativa de querer encontrarse con el hombre, con la mujer, con nosotros. Hoy también, con el nacimiento de Jesús, pero para que vivamos también ese momento especial hoy, en la Navidad. Y por ello debemos entender que la Navidad es encuentro con Dios. Es el encuentro que Dios ha querido tener con nosotros. En Belén ha nacido el Salvador y nace también en esta celebración eucarística que vivimos. Y nace en el corazón de la persona que se hace consciente de lo que vive, del nacimiento del Salvador. El Salvador, puede ser que hemos tenido muchas Navidades, pero nunca nos hemos hecho conscientes del gran acontecimiento de Jesús, el Salvador, nuestro Dios, que nos ha traído la paz. Y hoy, en la imagen del pesebre, encontramos a María, encontramos a José. También en los hogares donde nos acompañan a través de Radio Natividad, en su pesebre, podemos ver las imágenes de María y de José, porque ellos vivieron este encuentro con Dios. María, con ese sí generoso, especial, importante para la salvación, también cooperadora en el plan salvífico de Dios. José, que también escuchó a través de un ángel a Dios y quiso cumplir su voluntad obedientemente. Y nos preguntamos, y yo también vivo este encuentro con Dios, estoy viviendo este encuentro con Dios. Una pregunta que durante este tiempo de Navidad, que no es solamente hoy Navidad, 25 de Diciembre, sino que es este tiempo prolongado de los próximos días hasta la Epifanía. Para que vivamos la alegría del nacimiento del Salvador y para que nos preguntemos también si estamos viviendo este encuentro con Dios. O hemos dejado este tiempo para celebraciones del momento, para preocuparnos por las cosas y afanes de este mundo. Y hemos dejado nuevamente a Jesús, el Salvador, en un segundo plano. Solamente en un horario para cumplir, en una misa del 24 en la noche. Porque eso no es Navidad. Navidad es vivir el encuentro con Dios. Y cuando uno se encuentra con Dios es para amarlo. Y nosotros amamos a Dios durante toda nuestra vida. Así debe ser este encuentro con Dios. Así lo ha hecho María, así lo ha hecho Jesús. Y también estamos invitados nosotros a vivir este encuentro con Jesús. Este encuentro con el niño Dios. En medio de nuestra realidad, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad. Porque es allí donde Jesús se ha querido encontrar, en Belén. Un sitio humilde, sencillo y con las precariedades. Siendo Dios ha querido mostrarse, encontrarse con nosotros de esta manera. Con un significado muy especial para decirnos que allí también, en nuestras precariedades, en nuestras dificultades, incluso también en nuestra miseria, como pecadores, ha querido Jesús encontrarnos. En medio de la crisis, de las dificultades de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, debemos vivir el encuentro con Dios también. Porque es lo que nos fortalece en la fe, porque es lo que fortalece nuestra esperanza y que debemos manifestar también en la caridad. Debemos vivir como un momento especial este encuentro de Jesús que se prolongue en nuestra vida cristiana, que podamos quedarnos con Él en nuestro corazón. Y no mañana, luego que termine la celebración de la Navidad, sacarlo, como sacar un pendrive, sacar un chit y volver a la normalidad, a una vida ordinaria, sin Dios. ¿Qué es lo que quiere esta sociedad? Pero si somos cristianos y celebramos la Navidad, tenemos que vivir este momento como un encuentro con Dios que se prolongue en cada momento. María, José, fueron también emigrantes, podemos decir que fueron emigrantes, fueron como dice el Evangelio, desde Nazarea a Belén y no encontraban posada en ningún sitio. Hoy podemos encontrar también tantas personas de nuestras familias, de las familias, de los que estamos aquí reunidos, de los que nos escuchan también a través de Radio Natividad, que han tenido que hacer tantos caminos como María y José, esperando que alguien les atienda, buscando medicinas, buscando alimentos, otros que seguramente también han tenido que irse a otras naciones. Y hoy les recordamos con especial cariño. Es un momento para recordar que así como María y José lo han vivido y lo han vivido confiados en Dios, así también nosotros debemos vivir este momento que estamos viviendo, confiados en Dios, sabiendo que la fe y la esperanza nos ayudan a encontrarnos con ese Dios y también a transformar cualquier tipo de miedo, de desesperanza que pudiéramos encontrar durante estos días, de transformarlos en caridad, de transformarlos en solidaridad, de transformarlos en fraternidad, de encuentro con nuestros hermanos y es lo que debemos vivir también. Desde esta capacidad de amar que nos ha mostrado Dios en Belén, también nosotros debemos tomarla para nosotros, para amar y para servir a nuestros hermanos. Este día en la liturgia de la palabra encontramos múltiples señales que nos hablan de este encuentro de Dios con la humanidad. Uno de ellos en la primera lectura que hemos escuchado del profeta Isaías nos dice que el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Puede quedarse esto como un simple aspecto literario, como una cita en la Sagrada Escritura, pero también puede vivirse como un momento importante para nosotros también transformar nuestra vida cristiana. Para que nosotros también nos encontremos con esa gran luz. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz y esa gran luz no era una ideología, esa gran luz no era un concepto, esa gran luz no era una propuesta, esa gran luz era la presencia de Dios en la humanidad, el niño Dios, Jesús allí presente para darnos la paz y la salvación. Como cristianos debemos pues vivir este encuentro con Dios desde esa luz que se nos ha mostrado para que también dejemos a un lado la oscuridad, el pecado, para que dejemos a un lado nuestras miserias, para que dejemos a un lado lo que nos hace daño como hijos de Dios y hace daño a otras personas. Tenemos que también ser conscientes desde nuestras propias realidades, lo que estamos haciendo mal como cristianos, como sociedad, en las cosas que están dañando nuestras comunidades, en las diversas formas de violencia, en las diversas formas que dañan nuestra sociedad, haciéndonos daño unos a otros, en la violencia, en la familia, en todos los lugares y saber que ese pecado es la oscuridad que no nos permite vivir la luz de Jesús, del niño Dios, dice Isaías, sobre los que vivían en tierras de sombra una luz resplandeció y es que la luz de Jesús resplandece para todos. Pero en algunas ocasiones nosotros nos escondemos a esa luz y nos quedamos escondidos allí en el pecado para no recibir esa luz en nuestro corazón. Pues en esta Navidad vivamos este encuentro con Jesús como una oportunidad para salir a la luz de la vida cristiana, para salir a la luz de Dios, para dar ejemplo, para dar testimonio de su presencia en medio de nosotros. San Pablo también en la segunda lectura nos ha hablado de algunos aspectos de esta vida cristiana cuando aceptamos esta luz de Cristo en nuestro corazón. nos dice San Pablo la gracia de Dios se ha manifestado para salvar. La gracia de Dios se ha manifestado para salvarnos, se ha manifestado para darnos el perdón y es lo que vivimos en el tiempo de la Navidad, un tiempo de perdón, un tiempo de gracia, un tiempo de reconciliación que nos permite Dios vivir. Pero allí también hay unas renuncias a las que nos invita San Pablo y nos ha enseñado a renunciar, dice, a la irreligiosidad, a los deseos mundanos para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios. Hemos vivido la Navidad, vivimos la Navidad, percibimos la luz del Señor y que luego la vivimos en la celebración de la Santa Misa o en la lectura de la Palabra de Dios. Pero somos capaces de hacer también las renuncias, renunciar a los criterios del mundo, renunciar a los criterios de la humanidad para vivir los criterios de Dios, del Evangelio, de la paz. Pues es lo que hoy nos invita a vivir la liturgia de la Palabra, a que nos encontremos verdaderamente con Jesús. Navidad es encuentro con Dios. Dios, una luz se nos ha mostrado para que salgamos de nuestra tiniebla, para que salgamos de nuestro pecado y demos testimonio de nuestras renuncias a aquello que nos hace daño, a aquello que hace daño a nuestra sociedad, a aquello que hace daño a nuestros hermanos, al prójimo. Y luego en el Evangelio hay una señal muy especial, porque nos podemos preguntar, sí, cómo percibir esta luz, cómo tener fuerza para hacer estas renuncias a lo que me hace daño. Cada uno puede hacer su examen de su conciencia, seguramente siempre lo hace cuando va a confesarse o en las noches antes de ir a dormir para pedir perdón a Dios y sabe cuáles son sus pecados y la oscuridad que tienen. En el Evangelio, cuando el ángel habla a los pastores, también habla de una señal, cuando les dice no teman, que es una de las situaciones que vivimos siempre para hacer el bien, temor, temor, tenemos temor de dar testimonio de que somos hijos de Dios. Les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. envuelto y recostado en un pesebre significativo también para nuestra vida cristiana. La Virgen María envuelto al niño Dios. Lo cual nos invita también a nosotros a envolver a... ¿Cómo diría una madre? Con su manta, con su cobijita. Cubrir, proteger, arropar al niño Dios. Hoy se nos invita que también vivamos ese gesto de arropar al niño Dios, de recibirlo en nuestro corazón, de acogerlo para que tengamos la fuerza necesaria para renunciar al mal y al pecado. Debemos envolver a Dios con nuestra oración, con la aceptación de su gracia en nuestro corazón, viviendo su gracia también. Y luego, dice también el Evangelio, recostado en un pesebre. transformemos nuestra vida, especialmente nuestro corazón, en ese pesebre que reciba al Salvador, que reciba a Jesús nacido para darnos la paz, al príncipe de la paz, al consejero admirable, al Dios poderoso, al Padre sempiterno, el que está con nosotros, el Emmanuel, envuelto y colocado en un pesebre. que ese pesebre del niño Dios sea nuestro corazón y que podamos cubrirlo con nuestras oraciones, arroparlo con nuestras oraciones y que escuchando como escucharon aquellos pastores que estaban allí también junto al Belén, junto al pesebre, como estamos esta noche, este día de la Navidad, también nosotros podamos escuchar aquel ángel que nos daba aquella buena noticia. No teman, transformemos ese temor en caridad, transformemos ese temor en solidaridad y en servicio a nuestros hermanos. Que el nacimiento del Salvador, que esta Navidad, que ese encuentro con Dios, nos ayude a vivir realmente como hijos de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre con los hijos de los hijos. Amén.